Perdí, pero al parecer gané Sufrí, muchas veces ya lloré No ha sido fácil, pero gracias a mi Dios me quitó un peso de encima No lamento, pero estás muy errada si pensaste que volvería Y es que no perdí, al contrario gané Estando sin ti, mi calendario tiene días más felices Ya tengo a alguien que me da lo que tú no me diste Quiero extrañarte no, que a mi teléfono pasé Tango rabión, y por el Insta no me hables por favor Porque ella trae mi corazón Y qué feliz estoy sin ti Y así suena Grupo Arriesgado Ha sido fácil, pero gracias a mi Dios me quitó un peso de encima Lo lamento, pero estás muy errada si pensaste que volvería Y es que no perdí, al contrario gané Estando sin ti, mi calendario tiene días más felices Ya tengo a alguien que me da lo que tú no me diste Y de extrañarte no, que a mi teléfono pasé Tango rabión, y por el Insta no me hables por favor Porque ella alguien trae mi corazón ¡Adiós! Gracias.